Acaba de terminar la conferencia de Raúl Adrián González, CEO o Presidente o Director General, como se diría en español, de una empresa de Hidrosolver. Me estaba diciendo Raúl que tiene 23 años de edad y bueno, vamos ahorita a indajar un poco más sobre esto Raúl. Antes que nada, ¿de qué le hablaste a los jóvenes de Google Conference hace unos momentos? Fíjate que platicamos muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo iba más enfocado acerca de cuáles son los pros y los contras de emprender siendo joven, porque realmente últimamente los jóvenes están entrando en una decadencia de no saber qué hacer o, ¿sabes? Esta etapa de los millennials, etc. Exactamente. Entonces, platicamos un poquito acerca de mi experiencia sobre emprendimiento, pero también quise hacerles entender a los jóvenes que los emprendimientos son basados en resolver problemas y eso es lo que tienen que ellos aprender a hacer, a resolver problemas, a identificarlos, a tratar de encontrar cuál es una solución mucho más certera y correcta para resolver lo que sea. O sea, no querer el éxito, sino primero el problema. El problema te puede conducir, una vez resuelto, al éxito. Tú tienes 23 años. ¿Estudiaste? ¿Estás estudiando? Sigo estudiando. ¿Sigues estudiando? Sigo estudiando. Ingeniería en Mecatrónica. En Mecatrónica. ¿De dónde eres? Soy de Guadalajara. Estudio en el TEC de Monterrey, de por allá. Ya estoy por salir. ¿Y desde cuándo desarrollaste tu empresa? La compañía comenzó hace tres años. En este octubre empezamos. ¿Tenías 20? Sí, tenía 20. Y empezabas a estudiar. Y empezaba exactamente a estudiar. Comenzó porque dentro de la carrera creamos nosotros, nosotros como estudiantes, mis amigos y yo, creamos una escudería de automotriz porque nos encantaban los coches de carreras, ¿no? Desde los 10, 12 años a mí me encanta correr en el automovilismo deportivo. Y eso, más el plus de la carrera, me hizo crear y empezar a experimentar. Corrías en los carritos, estos chiquitos, ¿cómo se llaman? Sí, los go-karts, los karts profesionales. De hecho, el TEC de Monterrey, para quien es de Guadalajara, está a unos pocos kilómetros del cartódromo de Guadalajara al que yo iba de chavo. Entonces... ¿Hacer una escudería es hacer un auto? Era más hacer un equipo de carreras que, evidentemente, desarrollaba su propia tecnología para la parte de la deportividad. Pero empezaba como un juego. Exactamente, porque al fin y al cabo nos gustaba correr y nos gustaba, pues ahora sí que estrellarnos y experimentar y crear cosas nuevas. Y pues poco a poco se fue dando esa creación de la escudería hasta que nos empezamos a meter ya en competencias un poquito más interesantes. Sí, se hicieron un auto. Sí, hicimos por ahí. Sí, autos se se crearon varios. Competimos por ahí un par de años porque, bueno, pues de escuela y lo que sea. Pero ya después, yo como estudiante, ya fui creciendo el proyecto con socios un poquito más mayores, ¿no? Por así decirlo. Me acuerdo que mis primeros socios... ¿Creen creyeron en ti? Sí, sí, sí. Mis primeros socios tenían, creo que tienen 50 años el día de hoy. Oye, son unas criaturas, ¿eh? Sí, bueno. No lo digas así. Es que yo tenía 20 años en aquel entonces, entonces me duplicaban fácilmente la edad. Y sé que no es un equipo que sea normal que crea una empresa, ¿no? Personas de 50 años. O que confíen en alguien de 20 años. Sí, que confíen en alguien. Pero que vieron tu trabajo y les convenció. Ellos también sabían del tema, de mecánica. Ellos sabían muchísimo del tema. Obviamente sabían mucho más que yo. Digo, yo estaba en tercer, cuarto semestre de la carrera. Pero les gustó mucho que yo estuviera como tan conectado y a lo mejor tuviera esa pasión por el emprendimiento enfocado en esa tecnología. Que yo fui peloteando la tecnología y yo con mis contactos ahí del automovilismo deportivo de la ciudad y el país, fuimos pues llevando la tecnología un poquito más para allá. Y ya, bueno, tiempo después ya separamos caminos. Yo hice contacto con otros socios, con Hidrosolver. En aquel entonces, Hidrosolver, bueno. Yo lo castellanizo. No, no le pasa nada. Así lo dice todo el mundo. Hoy en día se dedica a dos factores muy importantes. El primero es el sector energético enfocado en la parte casera. Nosotros partimos del hecho de que queremos que la gente, queremos crear tecnología para que la gente sea más energéticamente, más independiente. Que pueda crear su tecnología, que pueda crear su propia energía, consumirla y de ser posible pueda venderla. Queremos crear consumidores energéticos, transformar consumidores en productores de energía. Crear redes comerciales totalmente descentralizadas, que a lo mejor no dependan tanto de compañías para estatales de energía y todo. ¿Pero este tema son paneles solares? Sí, va por paneles solares. Nosotros creemos mucho en tecnologías mixtas, tecnologías combinadas, como paneles solares, con hidrógeno, etcétera, etcétera. Para que esta economía y este nuevo modelo de mercado de venta y compra de energía sea un poco más un éxito. La gente tiene que invertir, tiene que comprar tu tecnología para convertirse en producto de energía. Exactamente. ¿Cómo te va con eso? Bien. Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando mucho en el sur de Asia. ¿Hay un tema ambiental también ahí? Sí, bastante. Estamos trabajando mucho en el sur de Asia y lo que queremos es que sea alcance de la gente. ¿Y en México? En México ahí vamos. Estamos trabajando mucho en la parte de regulaciones y políticas públicas. ¿Cómo hiciste para llegar al sur de Asia? Para el sur de Asia, bueno, primero llegamos... De aquí me fui a Monterrey y conocí a mis socios actuales. De Monterrey me crucé al sur de Texas, al centro de Texas. Y de ahí ya llegué a Asia. ¿Cómo llegué? Bueno, por clientes realmente. O sea, así es como crecen las compañías, ¿no? Y empiezas a desarrollar una cadena de clientes. Y hay una mayor inversión en tecnología en esa zona. Exactamente. ¿Y a qué horas haces la tarea? Que es algo que te podrían preguntar aquí los jóvenes de tu edad que están, ¿no? Hay que ser la tarea, sí. Porque tienes que obtener tu título, además. Sí, sí, sí. ¿Te interesa todavía eso cuando eres un emprendedor exitoso? ¿Sigues pensando que...? Mira, te voy a ser honesto. A lo mejor también la edad hace que seas un poquito rebelde y traigas la cabeza un poquito alborotada. Pero creo que sí es importante a la larga. Sobre todo porque en México y en Latinoamérica no se les da el espacio todavía. Digo, el book, el evento en el que estamos, es un ejemplo, pues, es una excepción todavía, pero está creciendo. Pero todavía no se le da el impacto, perdón, la importancia necesaria a los jóvenes. Entonces, afortunadamente, sí hace falta un título todavía. Y, bueno, pues, hay que conseguirlo. Claro, ¿no? Pero, además, alguna que otra cosa podrás aprender que no sabes. Siempre hay que estar abierto a eso, uno no lo sabe todo, ¿no? Y la gente, la mayoría, como tú mismo dijiste, de tus socios, te puede ahorrar muchos encontronazos. Oye, pues, qué gusto conocerte. Me dijiste que tienes otras dos compañías, aparte de HydroSolver. Sí, bueno, sí. Ahí van. Son sorpresas todavía. Todavía no son sorpresas. Bueno, no son sorpresas. Esta zona ya está operando, trabajamos mucho con sistemas de seguridad informática para industrias grandes. Es un poquito más aburrido, ¿verdad? Pero por ahí va, tengo otra compañía. Pues, la seguridad informática es lo de hoy, después de que los hackers obtienen la información. Exactamente. Y los secretos hasta de los países salen a la luz pública. Oye, ¿es México un entorno favorable para gentes como tú? ¿O hay que batallar demasiado? ¿Tuviste suerte? ¿Eres una excepción? ¿El ejemplo se puede repetir? Se puede repetir, sin dudar. Yo creo que sí, sí es complicado todavía. Y yo creo que no nada más en México, sino también a nivel Latinoamérica. Todavía hacen falta políticas públicas, incentivos, desarrollo, colaboración. Aprender a colaborar creo que es importantísimo. Es lo que te encuentras con gente que tú llegas y le dices, oye, tengo una empresa así y esa, y no te la creen, ¿no? Al principio sí, yo creo que ya no tanto. Al principio, bueno, tenía 20 años, o sea, yo creo que estaba hasta más chaparro, ¿no? Entonces, sí, sí es un poquito diferente ser un emprendedor joven, sobre todo en México y en Latinoamérica, pero hay que echarle los kilos, o sea, no hay otro. Esto ya no pasa en Napa Valley, digo, en California, en el Valle, en Silicon Valley, ¿no? No, ya no pasa. Ya llega un emprendedor y la gente dice, ¿cuánto necesitas? Sí, 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 o sea, ya no necesitas. ¿Todo el financiamiento no se te complicó? Bastante, fíjate, sí, sí, sí. Nuestras primeras rondas de capitalización fueron a través del sector privado, sector privado que venía de, curiosamente, de industrias de combustibles fósiles dentro de la zona de la península de Yucatán, Quintana Roo, varios inversionistas por ahí confiaron en nosotros y fue por eso que nosotros nos mudamos de Monterrey a Austin, Texas, donde está ahorita Jairo Silver operando y fue así como nos capitalizamos. Al principio, las primeras prototipos sí fueron con capital o nuestro, o de mis socios. Mis socios ahorita tienen 30, 35 años, entonces por ahí va, o sea, ellos ya era más factible que capitalizaran algo, ¿no? Bueno, empezaste en el tema automotriz y hoy vemos México, pues, ocupado por las grandes firmas automotrices del mundo tomándonos aquí como mano de obra y como una plataforma para exportar a Estados Unidos, etc. ¿Será posible alguna vez que desarrollemos tecnología mexicana en ese campo, en el automovilismo? También no tengo ninguna duda. Yo creo que hay que cambiar muchos paradigmas, pero debería de ser y va a ser así. O sea, México en el sector automotriz es líder en manufactura en muchos aspectos, entonces hay mucho capital, mucho ingeniero, bueno, hay gran capacidad de conocimiento, gran mente de obra, no solo mano de obra. La cuestión creo que yo es aprender a organizarnos y aprender a saber que sí se puede. ¿Te interesa ese campo en el futuro? La parte automotriz, yo creo que está peleado, yo creo que las tecnologías que ahorita nosotros estamos trabajando, a lo mejor soy un poco desconfiado, pero sé que las compañías automotrices las tienen escondidas y en el momento en el que alguien quiera estar al tú por tú con ellas, pues, lo sacan y listo, ¿no? Lo borran del mapa. Pero creo que nosotros como una compañía joven también nos estamos metiendo demasiado en la parte de políticas públicas, en la parte de desarrollo de organizaciones, ¿para qué? Para que salgan más emprendedores a tomar el control del sector energético, del sector automotriz y no sean las grandes firmas las que estén ahí dominando el sector. Creo que eso es más importante. Bueno, pues, te agradezco muchísimo a Raúl Adrián. A ti, muchas gracias. Dueño de una empresa, socio y director de una empresa de Hydro Solver y con algunas sorpresas en la manga todavía para otras empresas. 23 años de edad de Guadalajara. Bueno, pues, gente como esta es la que está dando a conocer sus experiencias y compartiéndolas con los jóvenes asistentes al WUC, la Conferencia Mundial de Universitarios que estamos celebrando aquí en Poliforum León. Voy a continuar con otras charlas igual de interesantes que esta que ya acabamos de tener. Y, bueno, pues, te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Voy a una pausa. Regresamos en un momento. Gracias.